Orlando, ¿qué se siente ser una de las personas más corruptas del Perú? ¿Qué se siente ser una de las personas más corruptas del Perú? Soy el hombre más honesto, más honrado, más solo que la gente que habla así, es la gente, digamos, que se deja llevar por esos malvados, por esos malvados, por esa gente enferma, que realmente no responde a la honestidad. ¿La vergüenza ser peruano y jugar con los derechos y el dinero de todas las personas? Yo soy el hombre más honrado, jamás he pagado un sol, jamás, al contrario, he dado ejemplo a mis alumnos. ¿No te ha dado vergüenza presidir la CNM?